Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video y bienvenidos al canal. Decidí llamar esta sección como Cápsula Magma, donde vamos a ver información acerca de algunos productos de cuidado de la piel o que tienen que ver con el maquillaje. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el agua micelar. ¿Pero qué es el agua micelar? El agua micelar está hecha a base de micelas. Estas micelas son moléculas que atraen la suciedad y el sebo del rostro. Primera pregunta, ¿sirve como desmaquillante? Sí, gracias a las micelas este producto es un todo en uno, ya que limpia, tonifica, desmaquilla e hidrata la piel al mismo tiempo. Segunda pregunta, ¿sirve para el maquillaje a prueba de agua? Sí, ya que las micelas funcionan como un imán que atrae las partículas de suciedad, así que nos ayuda a este tipo de maquillaje. Tercera pregunta, ¿reseca la piel? No, al contrario, deja la piel muy sedosa y brillante. Cuarta pregunta, ¿si tengo acné puedo utilizarla? Sí, en su gran mayoría está libre de bases oleicas y mantiene nuestra piel libre de residuos, así que con confianza puedes utilizarla. Quinta pregunta, ¿cuál utilizarla? ¿desde primera hora del día para limpiar el residuo del sebo en la noche, para preparar tu piel antes de maquillarte o el primer paso en la noche para cuando te desmaquillas? Sexta pregunta, ¿sirven para pieles irritadas? Pueden ayudarte, ya que no contiene parabenos, alcohol, siliconas, perfume y aceites minerales. El agua micelar suele ser de los productos con mejor tolerancia dérmica. Llegamos al final de las preguntas y como recomendación personal por mi experiencia, he utilizado esta agua micelar que ven aquí, que es la Diamond Celular. Es de mis favoritas, si ustedes la prueban, les va a encantar. Quita todo tipo de maquillaje. El agua micelar Diamond Celular está enriquecido con polvo de diamante blanco. Además de limpiar nuestro rostro, también suaviza las arrugas, tonifica la piel y estimula la regeneración celular. Algo muy importante para el uso del agua micelar. Después de utilizarla, no es necesario que laves tu rostro, con jabón, ni con ningún producto que tú tengas para tu rutina diaria de limpieza del rostro. Ya que lo que provocarás es que el producto lo quites y no te haga ningún beneficio, ni limpiar, ni desmaquillar. Si deseas probar y darme tu opinión de la Diamond Celular, te dejaré en la descripción el link para que la puedas conseguir con descuento. Me gustaría saber tu opinión. Síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y claro, suscríbete a nuestro canal. Cualquier sugerencia en la caja de comentarios. Yo soy Tana y nos vemos en otro video.